En la Escuela Vicente Dávila de la Ciudad de Mérida, se llevó a cabo la apertura de la cuarta cohorte de la Escuela de Formación, impulsada por la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hoy acá estamos para inaugurar la cuarta cohorte de la Escuela de Formación Política y Ideológica Alí Rodríguez Araques del Estado de Mérida. Bueno, el objetivo fundamental de esta escuela es ofrecer un centro de formación que permita elevar el nivel de conciencia en la militancia, joven especialmente. Necesitamos una militancia activa, una militancia que sepa dar respuesta no solamente en el plano práctico, en lo operativo, sino también en lo teórico del modelo como tal. Hacia dónde va nuestro socialismo, cómo lo vamos a construir. Bueno, lo que a mí más me interesa es que desde la revolución le da mucha voz a las personas que le tienen que dar, ya sean los jóvenes, también se han creado muchas cosas que lo ayudan a uno a surgir de algún modo en muchos ámbitos socialmente y que siempre están dispuestos a trabajar para que las cosas sean mejor aún cada día. Las jornadas de formación se realizarán los días sábados por la tarde, para lo cual las inscripciones continúan abiertas. Esta escuela pretende dotar a los jóvenes que participen en ella, no solo de herramientas teóricas, sino prácticas para la acción revolucionaria. Las empresas privadas actúan de manera libre. Es importante que el camarada, que el revolucionario, esté al tanto de todos los elementos dentro de la economía, de la historia, incluso cosas más prácticas. Por eso es que nuestra escuela no solamente es lo teórico, sino que hacemos prácticas. Cómo hacer una reunión, cómo llevar una agenda, cómo montar una actividad. Cosas que nos permitan a nosotros de verdad adquirir herramientas para consolidar la revolución que inició el comandante Chávez. Buscar dotar al militante de todas las herramientas políticas necesarias para enfrentarse a una realidad cambiante, específicamente en este momento con las agresiones que se cierren no solamente por parte de la derecha violenta que tenemos en el Estado en Venezuela, sino desde toda esa configuración, esa orquesta internacional. Nosotros tenemos que hacerle frente, pero con una juventud que entiende y que sea capaz de responder acertadamente a esos desafíos.